5-4, 3 victorias seguidas del equipo de los contendientes. La respuesta a las 5 victorias seguidas del equipo de los famosos. A continuación, por los famosos Héctor Perfecto Gómez y Sofía Reynoso. Y por los contendientes Abril García y Emilio Lara. Concentrados, listos. 3, 2, 1. Baja la barra de inicio. La concentración de Emilio Lara para colocar... ¡Bravo de aquí! El punto que le dé el empate al equipo de los contendientes aquí. Una semana muy importante para Héctor Perfecto Gómez. Se lanzaba de cabeza y casi se golpea con el tubo. ¡Jálale! ¡Pura velocidad! ¡Pura adrenalina! Ahí es tuyo. Héctor Perfecto Gómez tiene el porcentaje de victorias más bajos del equipo de los famosos. ¡Por el lado izquierdo! Está en la conversación. Están bajo amenaza los caballeros del equipo rojo y las mujeres del equipo azul. Y Abril García está en la carrera, debutando el día de hoy. Y es ella la que tiene el menor porcentaje de victorias del equipo azul increíble. ¡Qué increíble lo de Emilio! ¡Qué bonito! ¡Vamos a tocar la arena! ¡Espectacular! Haciendo equilibrio. ¡Ya sale Sofía Reynoso! Tranquila, Emilio. Tranquila, Sofía. ¡Buenísima Sofía! En sus primeros días, conociendo la competencia, pero dejándolo todo. Aquí está Abril García, la mexicana de Dallas Texas. ¡Muy parezca a las dos! ¡Vente, vente! ¡Abajo, abajo! Todos los mecanismos abiertos presenta Batalla Sofía, que debutó en el circuito Amphibio esta semana. ¡Buenísima! Van a llegar al área de la puntería, la profesional del canotaje del kayak olímpico, Sofía Reynoso. Aquí llega la jugadora de flag de fútbol. ¡Con fuerza, Sofía! Buscando el empate del equipo de los contendientes. ¡Buen tiro, buen tiro! ¡Vuelve a lanzar a Bride! ¡Lanza Sofía a colocar! ¡Lanza a Bride! ¡Toma el rebote de aire, Sofía! ¡Lanza Sofía! ¡Falla Sofía! ¡Lanza! ¡Derriba Sofía! ¡Llega la lluvia, alarga la puntería, otro para Sofía! ¡Lanza Sofía, concentrada y enfocada! ¡Les queda uno, Sofía! ¡Ya Abril derribó uno! ¡Lanza Sofía! ¡Buenoso! ¡Busca los esféricos, Abril García! ¡Llega la lluvia, un poco más de drama! ¡Un poco más de drama! ¡Lanza Sofía! ¡Lanza Abril! ¡Bien, Abril! ¡Tiene que buscar los esféricos, Sofía Reynoso! ¡Perfecto! ¡Háblale, o qué no! ¡Lanza Abril García! ¡Cambia de ponder! ¡Vaya momento el que estamos viviendo en el circuito de balance! ¡Derriba Abril García! ¡Llega la lluvia! ¡Sí, señores! ¡Un tótem a cada una de ellas! ¡Llega la lluvia, mi papá! ¡Regresa Abril con todos los esféricos ayudándose con la camisa azul! ¡Bien, Abril! ¡Sofía está en el área de la verdad buscando precisión! ¡Llega la lluvia, por supuesto! ¡Escucha las indicaciones de Héctor Perfecto Gómez! ¡Llega la lluvia, Abril! ¡Llega la lluvia, Abril! ¡Lanza Emilio! ¡Derriba Emilio! ¡Está buscando el empate el equipo de los contendientes! ¡Sigue batallando Sofía! ¡Derriba Sofía! ¡Ahora la batalla es reto contra Emilio Estalibales! ¡Ese último lanzamiento tocó la cabeza de todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Regresa Perfecto batallando por su futuro! ¡Lanza Perfecto! ¡Derriba Perfecto! ¡Lanza Perfecto nuevamente! ¡Derriba Perfecto! ¡Rodillas en la arena! ¡Celebra Perfecto! ¡Y evita el empate el equipo de los contendientes! ¡Vistoria para Sofía Reynoso! ¡Que está debutando! ¡El día de la lluvia! ¡Que hay en este circuito! ¡La mujer que llegó hace unos días logra el punto! ¡Con Héctor Perfecto Gómez!